Hey, what's up gente, esto es Shuffle Showcase y aquí conocerás todo sobre el mundo del shuffle. Y si estás en este vídeo es porque es como alguno de mis alumnos que nunca ha tenido el tiempo para aprender este paso o nunca ha sabido cómo aprender este paso y sí, hoy es tu día de suerte. Soy Chuflis y voy a ser tu profesor. Hoy vamos a hacer el criss-closs y sí, es el paso más fácil de todos los pasos del shuffle. Te aseguro 100% que cuando acabes de ver este tutorial lo vas a poder hacer y vas a poder disfrutar bailando en alguna fiesta. Además corregiremos los típicos fallos que hace toda la gente, incluso yo, y también os enseñaré las cosas para hacerlo más profesional. Sean pequeñas cosas pero que harán un cambio muy muy grande a la hora de hacer el criss-closs. Sin más dilación, no, antes voy a deciros una cosa, vais a tener un regalo dentro del vídeo. Sí, vais a tener un regalo, va a estar por ahí, no os voy a avisar cuándo, va a estar, o sea que iros estando atento porque a lo mejor hago así mientras estoy haciendo un paso y os lo pongo ahí y no lo sabréis. O sea que estáis atentos a todo el vídeo y ahí lo dejo. Y sin mala dilación, atras bien las bambas que vamos a empezar a darle al shuffle. ¡Let's go! Ok, empezamos con el paso más fácil de shuffle. El paso más fácil es este, el criss-cross. Es muy simple, ya lo veréis y podéis ir prácticamente al ritmo. Os lo voy a explicar primero a medio tiempo que es lento y luego lo voy a explicar rápido. Empezamos abriendo las piernas. Abrimos las piernas y luego las juntamos en el medio. Si os fijáis, cuando las junto, giro las piernas, las pongo así, ¿ok? Volvemos a abrir y las volvemos a juntar. Ok, pensar que va a ir primero una delante y otra detrás y luego la que ha ido delante va a ir detrás y la que ha ido detrás va a ir delante. Ok, yo empiezo con la derecha. Hacemos I, 1, I, 2, I, 3, I, 4. Voy a intentar hacerlo un poquito más rápido, a ver si podéis llegar al nivel. O sea, I, 1, I, 2, I, 3, I, 4. I, 1, I, 2, I, 3, I, 4. Ok, si os fijáis, es más rápido, pero es muy muy fácil de hacer. Empezamos por parte técnica. ¿Dónde va el peso? El peso va directamente en el centro. Si os fijáis, yo cuando lo estoy haciendo, estoy aquí. No me voy hacia ningún lado. Por lo tanto, cuando hagáis el crisscross, simplemente tenéis que mantenernos en el mismo sitio. ¿Ok? Segunda parte, muy muy importante. Es hacer modo espejo. ¿Qué significa? Que lo que me hace una pierna, me la hace el otro en el otro lado. ¿Vale? Si os fijáis, tenemos un espejo aquí. Es como si nos poseían un espejo aquí. Hace lo mismo, pero reflejado hacia el otro lado. Y lo mismo aquí. Aquí. ¿Ok? Si os fijáis, es un paso que no requiere para nada, para nada de algo muy muy técnico. Simplemente es el saltar, saltar pequeñito y el poner el footwork cuando estamos cayendo en el suelo. Ok, ahora os voy a enseñar los tres errores básicos que tiene este paso. Y son errores muy muy tontos, pero que el 80% de la mayoría comete. El primer error es saltar, saltar mucho. ¿Qué pasa? Que cuando lo que hemos decidido hacer muy muy rápido, saltamos muchísimo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si saltas mucho, fijaros lo que pasa. ¿Veis? Tardo muchísimo en caer, ¿sí? No tenéis que saltar tanto. Al final y al cabo se hace un pequeño hopping. Ahora os voy a enseñar un ejercicio en el cual yo entreno para conseguir la máxima velocidad posible. El ejercicio es, os ponéis en abertura normal de piernas, que os sea cómodo, y dais botecitos muy muy pequeños. Empezáis haciéndolo muy muy a poco a poco, a poco tempo, y luego vais subiendo el nivel. ¿Ok? Empezamos así. Y cada vez aumentamos el tempo. Ok. Al final lo que conseguimos es esto, es incrementar en el tempo en el cual nosotros hacemos el paso. Eso nos servirá para cuando nosotros lo estemos haciendo rápido, podamos llegar a un máximo nivel de velocidad. Fijaros la diferencia. Si salto mucho, se hace muy lento, en cambio, si salto poquito. Si salto poquito, voy muy 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 rápido. Ok. Segundo. Abrir mucho. ¿Vale? Hay uno de los problemas muy grandes, que es que cuando yo digo descansar, digo descansar y hacer la gente. ¿Vale? No, cuando descansamos tiene que ser una posición normal del cuerpo. Para mí una posición correcta sería a la altura de los codos, que no abráis mucho más de la altura de los codos. Si abráis más, os va a costar mucho más hacerlo. Vale que hay mucha gente que lo suelo hacer muy muy grande. Si os fijáis, contra más abro y más duro, lo hago mucho más lento. O sea, si quiero ir muy rápido así, me va a costar muchísimo porque tengo que gastar muchísima energía. Por lo tanto, cuando estemos empezando, lo vamos a abrir poquito. Altura de los codos, posición normal del cuerpo. Y abrimos poquito. Muy 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 poquito. Y tercera y última. El no ir hacia un lado o hacia el otro. El tener la simetría en el medio. Hay mucha gente que cuando está haciendo el crisscross, hace el crisscross pero se va como a esa pierna. Hace como algo. ¡Uy! ¡Uy! Hace. Ok. No, al final lo que estamos buscando es una simetría completa del cuerpo. No vayáis hacia esa pierna, sino que podéis utilizar esto. Os ponéis así. Y cuando crucéis, las piernas tienen que ir al centro donde están las manos. Por lo tanto, podéis hacer el paso. Pero si os fijáis, el medio siempre está aquí. Ok. Y ahora ya empezamos a ponerle nivel y velocidad al paso. Si os fijáis, el nivel y la velocidad vais a empezar con muy muy poco y vais a acabar yendo muy muy rápido porque de verdad es muy sencillo hacerlo gracias al hoppick. Ok. Empezamos. Voy a empezar a hacerlo cuatro lentos para que tengamos la técnica bien. Sería I, uno, I, dos, I, tres, I, cuatro. Y vamos a hacerlo ocho rápidos. Sería I, un, I, dos, I, tres, I, cuatro. I, un, I, dos, I, tres, I, cuatro. Cogemos aire y empezamos. Si os fijáis, ha ido muy 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 rápido. Ok. Lo que os aconsejo también es que vayáis subiendo. Tenéis dos ejercicios. Pues yo consejo o primer ejercicio, el que acabamos de hacer, de hago cuatro, ocho, cuatro, ocho y va intentando lento, rápido, lento, rápido o empiezo lento y acabo muy muy rápido a la máxima velocidad que puedo, que es el que vamos a intentar ahora. Si podéis superarme, le dais un like. Empezamos. Me habéis superado. Espero que sí. Dropead un like al comentario. Ay, dropead un like al comentario. Ok, ahora sí, pro tip número uno. El pro tip número uno es apoyarse en el empeine. Nos apoyaremos en esta parte del pie a la hora de hacer el crisscross. ¿Para qué? Para poderlo hacer mucho más rápido porque si apoyamos toda la planta nos vamos a desequilibrar, vamos a perder muchísimo tiempo. Y dos, flexionaremos un poquito las rodillas, ¿vale? O sea que a la hora de hacer crisscross, si os fijáis, flexiono un poco, me apoyo en la parte delantera por aquí y hago el crisscross. Pero si os fijáis, me estoy apoyando casi todo el rato en eso. Me voy a poner de lateral para que lo veáis. Si os fijáis, el talón no está casi apoyado y me estoy apoyando en el empeine. Con eso consigo mucha mayor fuerza, mucho mayor agarre y consigo mucha mayor velocidad. Pro tip número dos. Ok, el pro tip número dos. Espera, espera, que me llaman, ¿eh? Espera, 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 espera. Hola. Sí, el regalo. Vale, vale, ok. Sí, sí, sí. Que sí, que ahora lo explico. Ok, me dicen que tenéis un regalo aquí. Sí, ¿vale? Si no está aquí, está aquí abajo. Pero es por tiempo limitado, o sea que vigilar porque a lo mejor ya no está. Es un libro, es un libro que hemos hecho sobre ejercicios de shuffle. Sí, sí, ejercicios de shuffle. Vais a tener los vídeos que hemos tenido en los tutoriales estos, más ejercicios ampliados para que podáis ser mejores bailarines y lo podéis aprovechar muchísimo. Aviso, es gratis, o sea, no se ha que dudas en bajártelo. Chiché. Suscríbete o va a zapatillazo. Soy tu madre, pero esta... Esta es una Air Force, ¿eh? Esta pica, ¿eh? Suscríbete. Hola, soy Marvick. Estoy aquí editando el tutorial y por lo poco que le queda, le quedan ya un par de minutos al vídeo. Vamos a dejar que Chuflis termine el tutorial. Eso sí, no va a volver al canal, no lo volveréis a ver, así que disfrutad de los últimos dos minutos de Chuflis. Os dejo con el final del vídeo. Y el último pro tip es... ¡Cruzar a hacer el footwork! Vale, tendría que haberlo despedido. Quedaos hasta el final del vídeo porque hay una toma falsa que es bastante divertida. Sí, como has escuchado mal, es cruzar a hacer el footwork. ¿Qué significa? Que nos vamos a poner así abiertos y normalmente cuando haces un criss-cross sueles acabar en esta posición. Si os fijáis, los pies están casi paralelos una a otra. Vamos a cruzarlo un poquito más, vamos a exagerarlo un poquito más. Por lo tanto, cuando lo hagamos, lo exageramos para que haya como un hueco en el medio. Si os fijáis, aquí tenemos un hueco. Ok, tanto para un lado como para otro. Si os fijáis, la diferencia es esta. Este sería el normal. Y este sería el pedo. Si os fijáis, lo cruzo para dejar un hueco entremedio. Sobre todo es muy importante. Cuando tenemos los pies abiertos, si os fijáis, normalmente los tenemos así. Ahora los vamos a tener cruzados hacia adentro y cuando los crucemos, los vamos a tener mirando a una distancia que van a estar, en verdad están así, pero van a estar cruzados. Y vamos a dejar un agujero en medio. Sobre todo intentad eso, que exagere mucho el footwork a la vez que estamos flexionando las rodillas como en la anterior ProTip y haciéndolo muy rápido, pasándolo completamente del eje central, incluso un poquito más. Ok, voy a hacerlo uno de una forma y otro de la otra forma. El normal sería así. Y el profesional se vería mucho más así. Ok, hasta aquí el tutorial. Nos vemos a todos. Muchísimas gracias por estar durante todo este tutorial. Como veis, habéis acabado haciendo el paso básico. Es uno de los mejores pasos para hacer cuando estás bailando Shuffle. Y os dejo aquí el botón de suscribiros. Aquí tenéis el botón de like. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis conocer más cosas de Shuffle, solamente tenéis que mirar los diferentes tutoriales que tenemos en nuestro canal de Shuffle Showcase. Soy Chufli, soy vuestro profesor. Nos vemos aquí, así que... ¡Adiós! No, no, no. Adiós no. Nos vemos en la pista de baile, gente. Y me ahogo, niño. ¿Me ahogo? Me ahogo, pero ven. Ven, ven, ven. Ven. Me ahogo, pero... Suscríbete. ¿Cómo vas a tener? ¿Cómo vas a tener? ¿Cómo vas a tener el canal? Si tú, please, cuando graba, haz lo que le sale de los huevos. ¡Nos vemos en el canal! ¡Nos vemos!